Este año celebramos el centenario del nacimiento del maestro Antonio Esteves, miembro de la primera fordada de discípulos de Vicente Emilio Sob, fundador del actual movimiento musical venezolano. Esteves es quizás el más universal de todos nuestros compositores y es un deber de los venezolanos el recordarlo y tenerlo presente. Hay que resaltar el pueblo unificador que ha tenido la obra musical del maestro Rafael Suárez, tanto que nuestro pueblo el Perse reflejado en las manifestaciones populares expuestas en los alegros de Suárez, se han reunido espontáneamente y masivamente las diferentes animaciones corales, conformando un amplio y vasto movimiento musical y coral, lo que ha demostrado la mística equipación ejercida por nuestros coralistas, haciendo que nuestro movimiento, uno de los más organizados y con una franca flexión nacional e internacional, siendo este uno de los legados más importantes del maestro Rafael Suárez y su quinto contra mí. Hablamos un poco también de la Cantoría Universitaria Simón Bolívar, a la cual está interpretando este repertorio que estamos disfrutando hasta ahora. La Cantoría Universitaria Simón Bolívar C. Editoral, de la Universidad Simón Bolívar C. Editoral, fue fundada en el año 1977 por el profesor Gonzalo Peña, como una actividad de extensión cultural para los estudiantes de la universidad, y desde el año 1994, el licenciado Jesús Ponce Barreto, dirigió responsable y magistralmente dicha actividad artística. Cabe destacar que la Cantoría Universitaria ha desarrollado una producción a nivel nacional e internacional, llevando sus voces a países como Ecuador, Cuba, México, España, Chile, Brasil, y en el año 2013 a Suiza, donde participó en la edición número 49, Montrón Coral Festival, obteniendo una beneficia de extensión très bien, por parte del jurado calificador, y en ambas, en Argentina, en ambas ediciones en las que participó en el año 2006 y 2014, donde obtuvo dos galardones, uno como intérprete de la música argentina, y el otro al obtener el tercer lugar de ese galardón. Ha sido organizada ahora de las ocho ediciones del Festival Nacional Simón Bolívar de Coros Universitarios, el cual se desarrolla en diferentes localidades del Estado de Parques, y ha participado en montajes simbólicos corales. Tiene en su haber tres producciones discográficas. También se ha destacado por su labor comunitaria a través de la ejecución de talleres de cambio coral infantil, dirigido a las diferentes poblaciones con forma electoral central. Esto la ha hecho merecedora de innumerables reconocimientos. Las quince voces, que ya la escucharon hace un momento, que conforman la Cantoría Universitaria Simón Bolívar, sede electoral, están dirigidas por el licenciado Jesús José Barreto, y con un trabajo vocal de la profesora, ya Jaira León. ¡Gracias! 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 Y a la Universidad de Grupo Nacional e la Organización de la FGC, donde se evidenciará la influencia de nuestros usuarios, más allá en el centro de la cultura. Queremos resaltar de igual manera la participación de Jesús Bosque y gestión de Ernesto Ponce en las construcciones que ingresarán dentro del pozo, y a Carlos García en la guitarra. Asimismo, agradecemos el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Compañía Nacional de Música, la Fundación de Museos Nacionales y el Museo de Arte Contemporánea, a quien le agradecemos el día de hoy, la mañana de hoy, por ceder en sus espacios. Y resaltamos el apoyo de la Fundación Cantoría Universitaria Simón Bolívar. Recibamos de nuevo a la Cantoría Universitaria de la Universidad de Madrid. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ahora pues, esto como anillo al dedo Entra en el proyecto de la música prehisonona De la música popular Ese contrapunto que nosotros escuchamos Como la música llanera Como la música oriental La música carquena, etc, etc La polirrígida La polifonía Por supuesto, de la amigua perrea La respuesta de los cultores De los cultores de la música en ese entonces, el maestro Figueredo, el maestro Mariano Rivera, opinan que la escencia se mantiene. El maestro Soho, por supuesto, de manera muy mesurada, excelente. Eso era batán. Muchísimo. El maestro Soho, por supuesto, permite, a través de su música, que el venezolano se incorpore de manera pasiva al trabajo vocal, a las agrupaciones corales, porque el venezolano se veía transparentado, se veía reflejado en su música y en esencia. El maestro Soho es vigente, todos los vigentes, trascendió las fronteras, porque agrupaciones como los Aires Pocho, como un 4, un 440 de Juan Luis Guerra, precisamente surgen gracias a esa influencia, gracias a que había un maestro Soho en Venezuela, que estaba haciendo por la música popular y folclórica nuestra, una maravilla. En Enrique Dalmo, en Enrique Dalmo, vamos a hacer barcelonesa, un hermosísimo arreglo que nos dio gran amigo, en parte de Madrid, Bando Jiménez, siempre hace arreglos muy especiales para nosotros, este es uno de barcelonesa. Música 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 Que me quede colombia Cuando me puso una casa de su hogar Para la tarde Y así como gallega Me vuelvo a soñar Y la ciudad se muerde La luna, la luna, el río, el nieve, el rocío, el nieve hasta ti. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi canción, cada canción. Deja que te enamore con mi 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 canción. ¡Gracias! 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 Esas perlas que tú guardas con cuidado, en tan lindo estrés se me pone rojo. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso enamorado. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso, en tan lindo estrés se me pone rojo. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso a beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso. Me provoca la vida mía, cuando la vida me tira, de contarlas beso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esto fue una tarea que me mandaron hacer a mí, ¿no? Esto es producto de un convenio, de una visita, quisiéramos, el presidente de IAEM, de la Comunicación de Música, músico, gran amigo también, José de Sumo, o armonista. Visitamos la isla en julio del año pasado y tuvimos la oportunidad, la gran virtud de visitar la sede nacional del Coro Nacional de Cuba, un extraordinario coro de la maestra Digna Guerra. Allí hicimos un intercambio, por supuesto, bajo la asesoría del maestro Raúl López, llevamos música de Maestro Antonio Tevez, llevamos música de Andrés Rafael Suárez, llevamos música de Desarrollando Carismos, llevamos música de Alberto Raúl Llevo, en fin, de nuestros compositores, de nuestros creadores, y ellos nos dieron música de sus compositores, de sus artistas. Es una tarea difícil, pero cumplidas en su factoría. Maestro, que era de su lado la verdad, la verdad es mi vida de él. Le traigo el testigo. 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 La verdad, hemos disfrutado muchísimo, hemos sufrido mucho, pero no hemos superpuntado. No es fácil. No es fácil, pero exacto. Y Santa, qué gusto nos gusta. Vamos a hacer lágrimas negras de Miguel Matamor y arreglo de Conrado Montero. Quiero invitar a Jesús Bosque, perfeccionista, para que nos acompañe. Bueno, inmediatamente cuando se me entregó esta palabra, yo pensé en varias funciones de la música vocal, en el gobierno, en los solos, aquí hay muchísimos, pero de verdad es una oportunidad que nos hemos formado juntos, hemos crecido juntos y para mí de verdad es una oportunidad muy valiosa para que ella plantea un solo. Es la señora mayorísima, ley de mayor. Gracias. 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 Gracias a mi muchacho. Y entonces, bueno, todo ese bagaje, toda esa serenateada, la banda, no sé si es maestro, una cosa, bueno, esta vez estaba incluido en ese grupo de siderosos. Y entonces, por supuesto, quiero compartir este momento conmigo, Lévia, de verdad, y que estaba publici, a mitad de la mitad, en 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 la edad, es correcto. Gloria, por verlo, conmigo. Amén. 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 Pero a mi vida, mi corazón y lloro, el llanto. Mi vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi vida. Mi vida, mi amor, 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 mi ¡Gracias por ver el video! 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 y a Maury Gutiérrez hace el arreglo para las voces en el comienzo oromatopédicamente por eso habló de la intención de Suárez que Suárez lo que hacía con nuestro rojo con nuestra música oriental era precisamente vocalmente eran sonidos oromatopédicos supuestados colombianos la madurina, el arpa las maracas, el cuadro vamos a sacar lo mismo sepa que se lo lanzó a Alemio, vamos a ver o a Alemio, por eso lo popularizó un tiempo rey a rey de una manera muy diferente lo llevó con el dinero salsas tiene una diferencia de Chambuí gracias muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Así pastorita tiene un agarrín! ¡Hanitos, yo no sé lo que sea! ¡P Geneadas! La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, ¡Sí! 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 Gracias. 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 Gracias.